Música Música No, porque era una madre dulce y atenta, casta y religiosa, una madre con Dios madre. ¿En qué os? Pero tú estás boja. Mira, això diuen. Però com se t'acudeix per l'avant de la gent? Què no saps que et pots desfer? Si ja no importa. Ens volen portar a la reserva, que us volen enganyar. Ui, la perspectiva, com si pot fer l'aracota, que no ho és. Molt ben dint, nena. Nosaltres estem fent una sola pesa. Música ¡Sálvese que pueda! No, tranquilo, vamos a estar resueltos. ¡Acompáñate! ¡No te van a pasar bien, obviamente! ¡Mio de entrada! 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 ¡Aú para del Viocarro Bandino! Entonces, alguna cosa han de hacer. Porque es que sobre se están organizando perdentales nuevamente. Y ahora, ¿no son una superheroína? ¡Açó, no es sonora! ¡No! ¿Qué fem? Necesitem armas. ¡Sí! Necesitem força. ¡Sí! Necesitem pedros carrés. ¡Sí! El Gobierno ha movilizado todos los efectivos para hacer frente a esta revolta. Donamos paso a nuestra corresponsal al Centro de Barcelona. Efectivamente, las esculturas y las obras de arte han pres el carrer. Som por toda la red. La gente tiene mucha miedo y los museos están quedando bastante buidos. ¡No a la reserva! 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 ¡No a 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 reserva